Para todo el Ecuador y el mundo entero, con más fuerza, yo soy William Gustavo, desde Cotopaxi, Ecuador, para que lo bailes y lo escuches también. Me enamoré porque de ti me enamoré, me ilusioné porque de ti me ilusioné, me enamoré porque de ti me enamoré. Me ilusioné porque de ti me ilusioné. Sin conocerte te amé porque qué me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. Sin conocerte te amé porque qué me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. De ti me enamoré, sin conocerte, sin conocerte te amé. Y para mis amigos, que un día lloraron por un amor, y tengan cuidado, que no te vuelvas a llorar. Me enamoré porque de ti me enamoré. Me ilusioné porque de ti me ilusioné. Me enamoré porque de ti me ilusioné. Me ilusioné porque de ti me ilusioné. Sin conocerte te amé porque de ti me ilusioné. Sin conocerte te amé porque qué me sucede, tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. Oye, no digas que lo amas, cuando es una ilusión, te equivocas. Eres mujer de mi vida, lucharé por tu amor, quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor. Abrazarte quisiera y tenerte a mi lado, para siempre y por siempre. Eres mujer de mi vida, lucharé por tu amor, quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor. Y un abrazo grande, para mi gente linda de la costa, sierra y oriente. Y un abrazo grande, para siempre. Gracias. 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 Gracias.